Si usted padece de cardiopatía, los ejercicios leves le serán de ayuda para mantener su corazón saludable. Es importante que inicie con ejercicios de calentamiento. Coloque las piernas a lo ancho de los hombros y sus manos en la cintura viendo hacia el frente. Flexione el cuello hacia adelante y hacia atrás. En la misma posición, gire el cuello de derecha a izquierda. De igual manera, realice círculos con el cuello de derecha a izquierda. Coloque las piernas a la altura de los hombros y sus manos al lado del cuerpo. Con la vista al frente, eleve los brazos hacia el frente inspirando. Bájenlos hacia los lados a la posición inicial, expirando. En la misma posición, coloque sus manos en los hombros. Realice círculos con los codos. Luego, ponga sus manos en la cintura y haga círculos con la cadera. En posición de marcha, trote en el mismo lugar. Recuerde que si se cansa demasiado, es necesario que se detenga. Respire y tome agua.